PEGI 16 Soy el agente nombre en clave Desmond y esta es mi historia Mi nombre no importa pero podéis llamarme Desmond Fui entrenado para servir secretamente al gobierno de mi país el ministerio mis órdenes eran penetrar en la arboleda de Uc una vez allí recuperar ciertos documentos el diario de registro del guardia de la arboleda en el despacho de su casa de madera documentos oficiales del ministerio en el laboratorio de la mansión Ligualar situada al otro lado del bar los expedientes de los experimentos secretos que se realizaron allí en el despacho del hospital experimental lo que allí encontré es algo que el mundo debe conocer Soy el agente nombre en clave Desmond y esta es mi historia que nos ayudan a seguir prescribiendo el ministro de la Francia y esta es mi historia que ha sido un saldo de los pacientes que el ministerio de la Francia la Naciona es suG address y se han de los demás y se han de los замечos del virus entonces se han de los demás